Pues bien, ya se dio lectura a la moción en la que se plantea el indulto a favor del señor Osvaldo Darío García Macías. En el documento se señala que se solicita este indulto en el informe debido a la situación de salud de quien en estos momentos está en un centro de rehabilitación social. Tiene una discapacidad del 76 por ciento, se señala en el informe y lo dijo así el asambleísta José Serrano, pero además padece de diabetes e hipertensión y tiene además una situación compleja porque se va agravando su discapacidad a medida que pasan los días. Es por ello que solicita el indulto para en favor del señor García Macías. En este instante ya los asambleístas se están registrando para participar en la votación, luego de lo cual veremos cuál es el resultado de esta solicitud en la moción que ha planteado el legislador José Serrano. Muy bien, Amar, vamos a estar entonces a la espera de que concluya el registro de los asambleístas previo a la votación de esta solicitud de indulto. Pero en la argumentación el asambleísta Fabricio el legislador José Serrano hizo una aclaración también o más bien adelantó que solicita la reconsideración de la votación del proyecto de ley orgánica reformatoria del código orgánico integral penal para prevenir y combatir la violencia sexual digital y fortalecer la lucha contra los delitos informáticos. Recordemos que este proyecto de ley se aprobó la víspera por parte del Pleno de la Asamblea Nacional con 107 votos afirmativos. Esta votación se dio precisamente la noche de este día jueves y allí se aprobó con 107 votos. Pues bien, el asambleísta José Serrano adelantó que solicitará la reconsideración de esa votación con el fin de eliminar la reforma al artículo 178 del código orgánico integral penal en cuyo articulado dijo el asambleísta José Serrano está vigente desde el 2014. El asambleísta José Serrano insistió que este proyecto de ley que busca modificar el código orgánico integral penal para prevenir y combatir la violencia sexual tiene ese objetivo eliminar el ciberacoso o el acoso cibernético en contra de las mujeres puntualmente fue lo que señaló el asambleísta José Serrano. De allí entonces que en este momento nos aprestamos primero a la votación de la solicitud de indulto humanitario a favor del señor Osvaldo Darío García Macías y posterior a ello se dará paso ya a esta reconsideración de la votación del proyecto de reforma al código orgánico integral penal que él también lo expuso, lo adelantó ya el asambleísta José Serrano. Así es, en este instante ya están registrados 100 asambleístas para participar en la votación y claro, importante señalar que luego de la aprobación que se dio ayer sobre este proyecto de ley y esta ley para evitar los delitos informáticos hubo algunos señalamientos y cuestionamientos de que uno de los artículos podría poner en peligro la libertad de expresión. Es por ello que el asambleísta José Serrano respondiendo y lo dijo ahora durante su intervención para evitar confusiones y que se entienda que el objetivo de este proyecto de ley es luchar contra los delitos informáticos, va a plantear la eliminación del artículo 178 y por tanto la reconsideración de la votación. Eso lo adelantó como parte de su intervención mientras planteaba también lo que tiene que ver con el indulto al señor Osvaldo Darío García Macías. Avanzamos entonces en el registro, ya son 105 los asambleístas que se han registrado para participar en la votación. Recuerden que este es el paso previo a la votación. Siempre que hay una votación los asambleístas deben primero registrarse y eso es lo que está ocurriendo en este instante. Aprovechamos estos minutos para nuevamente invitarles a mantenerse en la señal de los medios legislativos, tanto la radio de la Asamblea Nacional, la televisión legislativa, las redes sociales y las páginas institucionales para que pueda seguir el minuto a minuto de esta sesión, la continuación de la sesión número 704 en modalidad virtual del Pleno de la Asamblea Nacional. Avanza el registro, luego de ello se cumplirá la votación y más adelante se tratará este tema que ya adelantó el asambleísta José Serrano en torno a la reconsideración de la votación de la Ley Orgánica Reformatoria del Código Orgánico Integral Penal para prevenir y combatir la violencia sexual digital y fortalecer la lucha contra los delitos informáticos. Respecto de la solicitud de indulto humanitario del señor Osvaldo Darío García Macías, del asambleísta José Serrano, explicó que el indulto es una potestad de la Asamblea Nacional, pero que se debe analizar en qué caso se puede otorgar dicho beneplácito. Adelantó que solicitará la reconsideración, lo dicho, de la votación del proyecto de reforma al Código Orgánico Integral Penal para prevenir y combatir la violencia sexual digital y fortalecer la lucha contra los delitos informáticos. Respecto del indulto humanitario, dijo que el tema se discutió en la Comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional, en donde se escuchó a varias personas, entre otros a los médicos de los centros de rehabilitación social, y de allí se pudo deducir que el ciudadano en mención se encuentra sentenciado a 10 años de prisión y además a cancelar una multa de 40 salarios básicos del trabajador. Según los médicos, el señor Osvaldo García tiene poliomielitis desde los 10 años de edad y a medida que avanza el tiempo su estado de salud empeora hasta encontrarse actualmente en cuadriplegia hepática, lo que significa la imposibilidad de mover sus extremidades inferiores y superiores. El señor García además tiene una discapacidad del 76%. Actualmente el señor Osvaldo García ha cumplido ya dos años de su sentencia y que la Asamblea Nacional, por motivos humanitarios, analiza y en este momento procede a la votación de esta solicitud de indulto para el señor Osvaldo Darío García Macías. Fue lo que informó el asambleísta José Serrano, presidente de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional. Sí, como parte de los argumentos para plantear este indulto, presentó también algunos informes médicos. Ellos están incluidos dentro del informe que está ahora mismo en análisis. También comentó durante su intervención que se solicitó la entrega de videos y fotografías de la celda y de las condiciones en que está el señor García Macías, pero que lamentablemente las autoridades no lo entregaron. Dijeron que por temas de seguridad. En todo caso, el asambleísta José Serrano dijo al finalizar su intervención que considera el beneficio del indulto humanitario y solicita a la Asamblea, más bien que considere entregar este indulto humanitario. Que el señor García Macías dijo, el legislador Serrano no esconde el delito, sino que señala que fue engañado. Pero además dice que por una cuestión de humanidad, una cuestión humanitaria, solicita darle el indulto. Dijo el legislador Serrano que sería un hecho de justicia el que la Asamblea se lo otorgue. Que su discapacidad del 76 por ciento, que se incrementa día a día, además de la diabetes, la hipertensión y la necesidad que tiene de ayuda permanente para cumplir con todas sus necesidades vitales, justifican el indulto humanitario al señor García Macías. Esto fue parte de las declaraciones que dio hace pocos minutos el asambleísta José Serrano como parte de este informe que elaboró la Comisión de Justicia y que en pocos minutos o más conoceremos cuál es el resultado. Por el momento son 109 los legisladores que se han registrado para participar en la votación. Falta todavía, se está esperando algunos minutos más para aumentar el número de asambleístas. Se están registrando poco a poco. Recordemos que en las sesiones virtuales puede ocurrir este tema de la conexión, algún problema de conexión. Por eso el registro suele darse de manera más lenta. Pero luego del registro ya se procederá a la votación. Recuerden, son cuatro las opciones que tienen los asambleístas para tomar la decisión. Eso veremos en pocos minutos más, una vez que ya se conozca oficialmente el número de legisladores registrados. 109 hasta el momento, 109 asambleístas registrados de 137. Respecto de lo que también solicitó el asambleísta José Serrano, la reconsideración de la votación del proyecto de ley orgánica reformatoria al Código Orgánico Integral Penal para prevenir y combatir la violencia sexual digital y fortalecer la lucha contra los delitos informáticos. Podemos revisar lo que fue el debate la víspera, este día jueves, en el Pleno de la Asamblea Nacional. Durante esa discusión intervinieron ocho asambleístas. De acuerdo a los registros que tenemos por acá, AMBAR también hubo una comisión general. Allí se recibió a Efigenia Witt. Ella es representante de la Coalición Nacional contra el Abuso Sexual. Expresó su preocupación por las conductas violentas contra las mujeres y aclaró que no se trata de criminalizar a ningún sector de la sociedad. Advirtió que el acoso académico y entre pares siempre ha existido. Hoy ha grabado por los medios digitales, pero que no está tipificado. Dijo que espera que el tema sea abordado en el proyecto de reforma. Sí, luego se abrió ya el debate. Intervino la asambleísta Samia Tacle por Guayas. También Franklin Samaniego, asambleísta de Pichincha. Silvia Salgado, asambleísta por Inbabura. Mae Montaño, asambleísta nacional. Carlos Ortega por los migrantes en Estados Unidos y Canadá. Vilma Andrade, asambleísta nacional. Y Pinucia Colamarco, asambleísta por Manaví. Finalmente, el asambleísta José Serrano fue quien cerró con la intervención y se emocionó para la votación. Esto fue lo que ocurrió ayer, que como señalabas hace un rato, Ricardo, esta votación resultó con 107 votos afirmativos, 4 negativos y 10 abstenciones. Esto es lo que posiblemente en pocos minutos más se vaya a reconsiderar, tal y como ha señalado en su intervención anterior el legislador José Serrano. Eso veremos luego de que se cumpla con el paso en el que estamos ahora, que es para la moción por el indulto del ciudadano García Macías. Estamos en 111 legisladores, que son los que se han registrado hasta este instante. Vamos a esperar a que culmine el registro de los asambleístas. 111 asambleístas hasta el momento están registrados. Vamos a esperar todavía unos minutos más a que avance el registro de los legisladores. Vamos a escuchar al doctor Javier Rubio. Señoras, me permite informar, señor presidente, que contamos con 111 asambleístas registrados. Se pone en consideración, después de la Asamblea Nacional, la moción presentada por el asambleísta José Serrano, que contiene el proyecto de resolución sobre la solicitud de indulto humanitario del señor Osvaldo Darío García Macías. Señoras y señores asambleístas, por favor, consignar su voto. 111 asambleístas, Mámbara, sí. Sí, sí, justamente 111, estábamos confirmando el número. 111 asambleístas están registrados para esta votación. Nos encontramos en la votación del informe sobre la solicitud de indulto humanitario del señor Osvaldo Darío García Macías. 111 asambleístas registrados. Cuatro son las opciones que tienen los legisladores. Afirmativo color verde, negativo color rojo, blanco en ese color y la abstención en color azul. Vemos ya que los votos afirmativos se ubican en un número de 36 hasta el momento. No existen negativos, tampoco blancos, sí una abstención hasta el momento. 111 asambleístas registrados para esta votación. La solicitud de indulto humanitario del señor Osvaldo Darío García Macías, que procede ya la votación por parte de la Asamblea Nacional, Ámbara. Sí, en este instante son 60 los votos, 61 ya los votos afirmativos. Se cuenta también una abstención. Al iniciar su intervención, el asambleísta José Serrano dijo exactamente eso, que el indulto es una facultad y a la vez una obligación también de los asambleístas revisar, analizar cuándo es o no factible otorgar el indulto. El asambleísta José Serrano consideraba, y eso lo dijo durante su intervención, que en este caso era factible otorgar el indulto dadas las condiciones de salud del sentenciado, del ciudadano García Macías, y planteó en el informe y solicitó a los asambleístas que acojan lo que se había planteado por parte de la comisión en este informe. Además, dijo que fue un informe que se aprobó con todos los miembros de la comisión. Y ahora también vemos que la asamblea, en su mayoría, está votando afirmativamente. Ya son 82 los votos afirmativos, 83, 84, sin aumentando el número de votos afirmativos, se mantienen dos abstenciones. Así que en pocos minutos más ya conoceremos el resultado, pues son 111 los legisladores que se registraron para participar en la votación. Ya son 90 los votos afirmativos, con lo que de hecho ya habría pasado esta moción, pero sí hay que esperar los resultados oficiales. Ya son 94 los votos afirmativos. Se mantienen las dos abstenciones para otorgar el indulto al señor García Macías. Vamos a esperar entonces que concluya la votación de los asambleístas. En realidad ya faltan pocos, 11 asambleístas faltan por consignar su voto. Tenemos 98 votos afirmativos, 0 negativos, 0 blancos, 2 abstenciones, 3 abstenciones ya hasta el momento en cuanto a lo que tiene que ver con esta solicitud de indulto humanitario. Insistimos, esta es una de las potestades de la Asamblea Nacional cuando se considera por motivos humanitarios. Fue lo que explicó el asambleísta José Serrano, ponente del informe. Y reiteramos, vamos a repetir un poco esta información que le entregó el asambleísta José Serrano porque de acuerdo a los médicos que han revisado en el Centro de Rehabilitación Social en donde se encuentra el señor Osvaldo García, tiene poliomielitis desde los 10 años de edad y a medida que avanza el tiempo, su estado de salud se deteriora y actualmente está en cuadriplegia espática. Esto es una de las imposibilidades de mover sus extremidades inferiores y superiores. Además le explicó que también el señor García tiene una discapacidad del 76%. Aquello obviamente se encuentra en una situación extrema, delicada, de salud por lo que la Asamblea Nacional por motivos humanitarios y toda vez que el señor Osvaldo Darío García Macías ha cumplido hasta el momento dos años ya de su condena analiza esta posibilidad de otorgar el indulto humanitario. Faltan por consignar el voto tres asambleístas de los 111 registrados 104 lo han hecho de manera afirmativa cero negativos, cero blancos y tenemos cuatro abstenciones Faltan por consignar el voto tres asambleístas más así que vamos a esperar todavía unos minutitos También existe ya información que nuestros compañeros de la Sala de Contenidos de la Asamblea Nacional nos comparten respecto de lo que señala la Ley Orgánica de la Función Legislativa en su artículo 145 de la última reforma respecto de la reconsideración de la votación ya vamos a dar lectura a lo que determina la Ley Orgánica de la Función Legislativa esto debido a que el asambleísta José Serrano solicitó la reconsideración de la votación del proyecto de Ley Orgánica Reformatoria del Código Orgánico Integral Penal para prevenir y combatir la violencia sexual digital y fortalecer la lucha contra los delitos informáticos El asamblista José Serrano indicó que a fin de eliminar cualquier margen de duda la Asamblea Nacional va o el Pleno de la Asamblea Nacional podría eliminar retirar el artículo 178 que modifica o la reforma al artículo 178 del Código Orgánico Integral Penal el mismo que está vigente desde el 2014 señaló el asamblista José Serrano Ámbara Sí, en este instante ya estaría faltando un voto por consignarse ya que están 106 votos afirmativos, 4 abstenciones pero fueron 111 los legisladores que se registraron para participar en la votación así que ya muy pronto, falta muy poquito para conocer ya está el último voto, 107 votos afirmativos y 4 abstenciones es lo que vemos en pantalla, así que escucharemos de inmediato los resultados oficiales Recordar que la solicitud de indulto hacer una resolución especial por parte del Pleno de la Asamblea Nacional se requiere mayoría calificada es decir, los 91 votos con aquellos se puede dar paso al indulto esto insistimos, al ser una resolución especial pero existen los votos, de lo que podemos observar son 107 votos afirmativos hasta el momento, vamos a esperar a que se oficialicen los resultados son 107 votos afirmativos 0 negativos, 0 blancos y 4 abstenciones insistimos, al ser una resolución especial para dar paso a esta solicitud se necesita la mayoría calificada Señor Presidente, los resultados informo, señor Presidente que contamos con 107 votos afirmativos 0 votos negativos 0 votos en blanco 4 abstenciones por tanto, ha sido aprobada la moción presentada por el asambleista José Serrano que contiene el proyecto de resolución sobre la solicitud de indulto humanitario del señor Osvaldo Darío García Macías Gracias, señor Secretario